Métete, Pío de Oro Escúchate la camisa, güey Pa' que enseñen Pa' que enseñen el cuerasazo Mátalo, güey Te atrasamos, güey, te atrasamos Yo no puedo flotar allá No, que agarren otra, güey No, que agarren otra No, mames, güey, flota con otra pelota ¿Eh? Bien Nomás así de espalda, de frente, así Así no puedo flotar yo Mi señora, sí, güey Mi señora flota bien chingada, así Ay, güey, sí, güey Ah ¿Quién es río, güey? No Mi señora, se metió al lago Mi señora, se metió al lago Por eso te digo, güey La hubieras quitado Le hubieras quitado la camisa, güey Pa' que no peses tanto, güey Está bien pesada esa camisa, güey No, 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 no No, no, no Gracias.